Tal vez el tiempo se pasó Sin avisar Tal vez los sueños pesan más Que la verdad Mis sentimientos sufren Este camino escupé Eso es, eso es y yo Quiero estar contigo ya En el bosque o junto al mar Llévame Escúchame Quiero hablar de ti Quiero hablar de mí Tal vez el juego terminó Y yo sin ganar Tal vez el miedo superó Mis ganas de llegar Mis sentimientos sufren Este camino escupé Eso es, eso es y yo Quiero estar contigo ya En el bosque o junto al mar Llévame Escúchame Quiero hablar de ti Quiero hablar de mí Quiero estar contigo ya En el bosque o junto al mar En el bosque o junto al mar En el bosque o junto al mar El bosque o junto al mar Quiero hablar de mí